qué onda hermanos saben a traerles un nuevo vídeo para el canal el vídeo que les traigo es sobre la configuración la configuración que estoy usando actualmente y les había prometido que si llegaba a los 8k de suscriptores iba a subir mi configuración y nada lo cumplieron y muchas gracias ahí yo no me estoy cumpliendo lo mío ahí vamos con el vídeo la sensibilidad del juego lo usó todo en cero mira punto rojo mira por todo y mira por cuatro el uso todo en cero porque porque por las actualizaciones que hubo en el free habiendo un cambio de esencia entienden entonces para no estar complicándome tanto lo deje todo en cero y nada el custom que utilizo es este que están viendo siempre usé el mismo desde que empecé todo lo uso así chiquito lo uso todo en tamaño de 10 el botón también los son también 10 los botones que utilizo de del emulador son estos con la g pongo pared con el control me agacho con la q corro y nada son los botones que utilizo la sensibilidad del emulador es esta la que utilizo en xy uso 96,15 y 95,15 con el tab saco el puntero estoy acostumbrado a sacar el puntero con el tab porque yo jugaba antes sin laptop y nada por eso no suspendo yo no suspendo tengo botón para suspender la sensibilidad del mouse usó 0,3 y en ajustes uso 10 la relación de sensibilidad usó 2,8 y esto creo que sería en la posición del botón de disparo creo que es eso y nada seguimos con la resolución la resolución que estoy utilizando es 1600 por 900 que es la que viene por defecto y dpi de emulador uso 1024 este es el dpi que uso en el emulador con el pingüinito claro creo que todos lo conocen igual voy a estar dejando el link ahí abajo del de la versión que utilizo y el pingüinito esto uso en los modos de gráfico utilizo en opesql tengo activado esto de abajito los núcleos utilizo 4 porque porque no sé porque me dijeron que lo ponga en 4 entonces y todo esto lo utilizo en el máximo esto también lo tengo activado y esto no sé porque es acá en avanzado uso azurock 2 para que te vaya a 90 fps me parece y acá nada pues este es el la versión de emulador que utilizo 4.90.0.1051 siempre utilice esta versión de hace mucho ya nunca la cambié y nada voy a estar dejando el link ahí abajo de del emulador que estoy utilizando y el pingüinito para aumentar el dpi del emulador en el dpi del mouse utilizo 800 uso utilizo 800 dpi siempre estuve ahí a veces lo bajaba a 400 siguientes y siento pero siempre me quedo con 800 acá tasa de sondeo no sé para qué es esto pero lo tengo en 1000 y esto es para aumentarle más los sumarios los niveles sin nada y eso después en mouse esto opción del mouse adicional esto lo traigo por defecto opción del puntero los traigo por defecto no lo cambié y nada lo deja ahí y nada y nada eso sería todo hermanos ahora les muestro un par de clips para que vean cómo me anda en la config que les estoy mostrando ahora y nada me ayudarían mucho suscribiéndose dejando su buen like y compartiendo el vídeo y nada gracias por todo el apoyo que me están dando ojalá lleguemos a los 10k y los amo mucho bocho nos vemos no lo acabo no lo dejé en los 10k y lo dejé en los 90 monedos aquí lo dejé en los 2k que no lo que se hace para que no te haya gustado que no te quiero que no te quiero que no te quiero i got 2 damn phones call me kevin gates lock em up put em in a rape don't need no safe don't feel the same no i don't wanna feel this way i can't escape my heart is racing no no you took my place and i can't take it back no take it back my heart breaks when you call my phone why can't you just leave me alone i can't escape the way you made me feel you made me feel ayy my heart breaks when you call my phone